No, tímido no, o sea, soy introvertido, que también el tema de, pero soy, me gusta ser alegre también con el grupo, obviamente soy más tranquilo que otros, que les gusta más el tema mediático, lo llevan mejor, y a mí me gusta centrarme solamente en lo que es el trabajo, soy, me dedico más a esas cosas, pero no, creo que me considero una buena persona y nada, estoy feliz de estar acá. Como tú lo dices, era un partido difícil, sabíamos que los dos equipos no estábamos jugando mucho, y fue raro, el quedar con un hombre de más, creo que nos quitó la ambición que teníamos los primeros minutos, de estar cerca, de generar una intensidad, de tener profundidad, y creo que al quedar con un hombre de más, se nos fue un poco, y bueno, después ellos tuvieron la única ocasión de gol, se nos complicó, y creo que fue un partido que pecamos de ser ambiciosos. Dentro de todo, es rescatable que no se perdió, que por la consistencia que tuvimos, pudimos empatar el partido y poder mantener la distancia que tenemos con el tema del descanso. Claramente, confío plenamente en mis compañeros, en el cuerpo técnico, creo que, como tú lo dices, hemos sacado 10 puntos de los últimos 15, y es muy aliciente de que las cosas están saliendo mucho mejor, y que el equipo está mucho más metido, y obviamente los resultados se están dando también. Y yo me encuentro bien, creo que ayer fue un partido donde tenía que estar al 100%, creo que lo di todo, como lo trato de hacer siempre, y me he sentido bien. Creo que, a pesar de que nos hayan convertido, siento que le dimos cierta confianza al equipo, de que la seguridad teníamos que no nos hayan convertido otra vez, y obviamente eso deja tranquilo también el trabajo defensivo. Hay que mentalizarnos de hacer un buen partido, que la intensidad del Bilbao que están metiendo los partidos es muy alta, y ya lo sabemos, entonces de antemano, con nuestra gente también, pienso que nos vamos a hacer muy fuerte, va a ser un partido muy atractivo, y en el cual tengo plena confianza en que podemos sacarlo adelante. Sí, claramente es una muy buena noticia, en lo personal, la selección tiene un equipo totalmente formado, donde hay muchos referentes, jugadores que están en su mejor momento, y bueno, uno es joven, estoy recién empezando mi proceso de selección, y quiero aprender, quiero aportar mis características cuando sea necesario.